En ese pueblo de regida donde está el taxi, que ahí no llega el agua. Aquí en el segundo, muy poco. En ese, que está lleno de basura, que ahí prácticamente ha muerto. Y el que es el del todo es este, que a pesar de estar lleno de basura, también ahí prácticamente lo mata. Y si hubiera hecho sin basura, yo creo que en ese moría todo el arroyo. Ese es el arroyo de la carrera 45, tremendo arroyo. Tremendo arroyo, marito. Y este aquí, la basura. Hombre, barraquilla, que vaina con esta gente de puerca. Estos manes se quieren meter dentro de ellos, pero saben que no lo pueden hacer. Y esa es la calle 76. Está prácticamente, sí, está mojada porque hoy dentro está lleno muy duro, pero no se forma el arroyo. O sea que la obra hidráulica funcionó perfectamente. Mira ese, mira ese mani. Hombre. Ahí viene el arroyo. Ahí viene esa rejilla también, no pasa nada. Por aquí hay otra, ahí hay otra. En esa rejilla no pasa nada. Lástima la basura. Lo impresionante es la cantidad de basura de acá. Impresionante. E impresionante también una fuerza del arroyo. Impresionante. Qué cantidad de basura. Pero con todo y eso ya, este es el primer juego de rejillas. Ahí ya prácticamente muere el arroyo. Con toda la basura que viene. Tiene bolsos de basura. Y acá, también hay basura de todo tipo, pero ya menguado. Y ya las dos últimas rejillas prácticamente no, ya, ya, ya y no. O sea, si no estuviera ese poco de basura, ese arroyo muere en ese primer juego de rejillas. Y aquí ya estaría suave. Arroyo de la carrera 45 con calle 76 de la rejilla.